Hablamos con la Lancha de Benito que ya anunciaba esta gala y bueno me imagino que hay muchos participantes y ella nos va a contar un poquito como ha ido todo este balance, nos va a hacer un resumen y de esta noche tan fantástica la primera gala que se hace y que me parece muy importante que se haga aquí en Marbellano. La verdad que estoy muy feliz, ya te lo he contado el otro día, Marbellano se ha acogido con mucho calor, con mucho cariño y el Club Nueva Alcántara ha sido un gran apoyo, todos los colaboradores, los sponsors, la gente que ha participado en el torneo. Ha sido un torneo con mucho éxito ya que la gente ha jugado muy a gustito, ahora van a entrar a la estancia a recoger sus premios y hacemos un sorteo también y la verdad que no se le puede pedir más, ha sido maravilloso. Bueno, yo estuve aquí los otros días grabando un poquito y ha venido también mucho futbolista, claro. Bueno, yo creo que ha venido todo el mundo que quería participar solidariamente, ya sabes que esto es un torneo benéfico, el primer torneo benéfico de pádel de infancia sin fronteras, ya ha habido mucha gente que tiene mucho corazón y cada día lo demuestra con estas cosas. ¿Algún nombre así que destacar de los participantes? Bueno, pues aquí tenemos esta noche, contamos con Macoque, con Kiko Matamoros, está Los Gemelières, está Lara Dibildos, en fin, amigos. Bueno, ¿los trofeos? Cuéntanos, ¿qué consisten los trofeos de esta noche? Pues mira, los premios son palas, paleteros y muchos regalos que ha cedido Adidas y el Corte Inglés y Caótico y luego para el sorteo pues tenemos grandes premios, tenemos viajes, tenemos una cena en el restaurante vivo, el robot de cocina fantástico, relojes, zapatos, un capazo fantástico de nuestra marca de ropa ética Botón y nada, así es. ¿Cuánta persona en total? 170 cenando, 200 participantes. ¿Va íntegramente para Infancia Sin Fronteras? Y un proyecto muy concreto que son 80 niños que tenemos en comedores en Sacaca, en el altiplano de Bolivia y gracias a esto van a poder comer durante el año 2016 todos. ¿No puedes adelantar a los ganadores que los nombres de alguno? No, porque no los sé del torneo. No, no los sé, no los conozco personalmente. Sorpresa. Claro. Gracias y enhorabuena. Gracias.